Es chile, ¿sí? No tan arriba. Choca con España. Lo que pasa es que me gustaría darle un poco de visibilidad al señor este que me lo ha pasado, ¿vale? A la versión oficial saldrá... ¿Mes con acento o sin acento? No riáis de mí y responderme, por favor. Tío, en catalán hay un mes con acento. No sé si en castellano también existe, pero bueno. Es que quiero... Porque el tío ha sido muy simpático conmigo. ¿Sabes? Contacté con él, le dije, tío, me gustó mucho el Pokémon titán. Sé que vas a sacar el Pokémon Iberia, me molaría poderte echar un cable, me molaría darte un poco de visibilidad, que tu juego lo pudiera disfrutar todo el mundo, porque realmente te lo curras un montón y no sé ni si está monetizando esto. Así que yo que sé, por lo menos poder coger y darle un poco de conocimiento a todo este proyecto, tío, que está muy jodidamente guapo, ¿sabes? Ya se me ocurrirá algo cuando salga la versión, dar algunos retweets, algunas cosas, y bueno. Vamos a empezar una versión atentada del Pokémon Iberia, gracias Pokémon Titán. La versión oficial saldrá a 29 de este mes, estad atentos. Y gracias KIA. No sale KIA. Me llamo Félix Rodríguez de la Fuente, pero puedes llamarme Profesor Félix. He caído toda mi vida al estudiar a estas criaturas. ¡Buah! ¿Qué bicho es ese? Chat, os mentí, no me sé la tabla de tipos. No me sé la tabla de tipos y no me sé todos los Pokémon. Chico o chica. Soy de género no binario. Este es un juego hecho para Faka. Hola, papi. Ah, no, género no binario es mara. Faka es chica. ¿Qué hago, tío? Guay, es que ya estoy liado, perdido. Holy shit. Me parece patético lo de no binario, pero bueno, lul. Vale, pues no binario. Me ha convencido. Bueno, en este caso serás un helicóptero de combate. Voy a ir con un helicóptero, tío. ¿Eso era un puto helicóptero de combate? ¿Quieres randomizar el juego? Creo que no. Si eliges de randomizar el juego, los Pokémon que aparezcan salvajes de entrenadores, etc. serán aleatorios. Incluso el Pokémon inicial que reciba será aleatorio. Paso, 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 paso. ¿Qué le he dado? ¿Le he dado que sí o le he dado que no? ¿Qué le he dado a escape? Resistamos, resistamos. Todo el mundo tiene derecho a errores. ¿Me hago un otro helicóptero de combate? Yo no quiero ser un helicóptero de combate. En plan, quiero darle al helicóptero de combate, pero no quiero ser un helicóptero de combate. Quiero ser una persona normal. ¿He de ser un helicóptero de combate, tío? El humor de Pokémon Iberia puede ser ir las sensibilidades. ¿Te he de ser un helicóptero de combate? Me ha vuelto a hacer gracia, tío. Pokémon Iberia, el único juego que le gusta a Santiago Abascal. Arriba España. No olviden ver... Soy un puto helicóptero de combate, tío. ¿Qué soy un puto helicóptero de combate? ¡No pivota! ¡No pivota el helicóptero! ¡Buah! Me tiltea, ¿eh? El helicóptero de combate que no pivota me tiltea. Resistamos, resistamos. Vale, ¿qué somos? ¿Chico o chica por eso? A mí siempre me gusta ser chica. No sé por qué. Vaya, soy chico y IRL. ¿Por qué voy a ser chico también en los videojuegos? Quiero sentirme una chica. Una chica fuerte e independiente. Que no dependa de ningún hombre para tomar sus decisiones. Maraca significa puta en Chile. Porque no sé, en Sudamérica... No sé qué habéis hecho con el castellano normal, tío. Me lo habéis modificado en todos. Os habéis inventado 50 millones de palabras. Seamos un poco coherentes. Ojo al racismo. No al racismo, tío. ¿Qué han hecho con el idioma de mi españita? Una ventana abierta con forocoches. Mamá, hoy es el día de que... Aprovecha bien esta oportunidad. Me ha costado mucho convencerlo. ¿Cómo lo has conven... Oh my god, dime que no. Menos preguntas que llegas tarde. Holy shit. Pero por qué no gastarte en esas plantas que está cultivando el profesor. Ok. Hay un par de pinzas, camporfío... Este juego es muy grande, tío. Este juego es muy jodidamente grande, tío. Iniesta, calice para todos. Supo ser, tío. Oye, ando un poco aburrido últimamente. ¿Qué tal si vienes a retarme cuando tengas al menos una media de gimnasio? No puede ser, tío. Pero antes de irnos y nos encontramos a Iniesta, tío. ¿Qué lástima ver los molinos parados? A ver si sopla el viento del levante. Si salgas por la derecha y llegarás a la ruta manchega. Dicen que hay un loco atacando a los molinos. Ten cuidado. Lo malo. Y es que todos los diálogos valen la pena, tío. Si F de faca fuera chico, ¿se llamaría faco o foco? O tal vez foca, what the fuck. Eli, coptero. Hay máquinas trabaperras y perras que traen como... Vas a elegir tu primer Pokémon. Sabes que elegir al de tipo planta es de parguelas, ¿verdad? Holy shit. Es totalmente cierto. En mis tiempos solo teníamos 150 Pokémon. Aunque también habría algún tipo diciendo que en realidad había 151. Pero ya se encargaba el caudillo de fusilarlo. Game of the Year. El profesor es un hombre muy ocupado. Todos los días a las 7 de la tarde se encierra en su estudio para disfrutar de los productos de su huerto. A veces incluso sale con los ojos rojos. Probablemente de la emoción y gozo que le produce disfrutar de sus plantas. Hola. ¿Se compra también botas de utilidad? Ah, maracares tú. Tu madre me avisó de que vendrías hoy. Muy buena mujer. Por cierto, tu padre fue un capullo al abandonarla. Uy, quizá no debería haber sacado este tema. Todavía tienes ese trauma reciente. Bueno, al lío. Te he sacado tres Pokémon para que elijas. Los tenía en el cajón de mi estudio muertos del asco. Así que, ¿por qué no dárselos a dos chavales que quedáis en el pueblo? Va, elige, que no tengo todo el día. Oh. ¿Y estos Pokémon cuáles son, tío? Vale, ahora me das un Pokémon de verdad. Yo quiero mi Charmander. El de Aguil de Fuego. La gamba. Tío, yo voy a pillar la gamba. Marlos. A ver, Marlos deberíamos pillar el de fuego. Es un perrito. El profesor Félix me llama. No me gusta ese hombre. Por las noches me vigila por la ventana con unos prismáticos. Te digas por mi seguridad, pero no sé yo. Reset y ponte mi área. No, por qué, tío. Veréis, he dedicado mi vida a estudiar los curiosos Pokémon de esta región, pero ahora me hago viejo y prefiero dedicar el poco tiempo que me queda al cuidado de las plantas en lugar de estar dando tumbos por ahí. Por eso he querido convocar a los jóvenes del pueblo para que me ayudaran en mis investigaciones. Bueno, solo dos habéis acudido a mi llamada. El resto están sacándose sus carreras y haciendo algo con su vida. Antes de continuar, Sofía, ¿podrías, por favor, pasarme unos aparatos que he dejado en ese cajón? No te sorprendas si encuentras las revistas con mujeres ligeras de ropa, se las estoy guardando a un amigo. Imagino que se trata de eso. Esos son los últimos Pokémon que me quedan. El resto las tuve que empeñar para cubrir mi deuda con la mafia. Digo, para seguir investigando los Pokémon, veréis, hoy en día los jóvenes tenéis dos opciones para salir de la miseria. Os hacéis youtubers o recorreréis la región con vuestros Pokémon. Como aquí en Albacete apenas llegan tres megas de internet, creo que os saldrá más rentable lo segundo, pero para eso creo que se necesita una licencia de entrenador. Si acercáis a la Academia del Palmeral, podréis haceros con unas sin demasiadas dificultades. Tengo que salir de Albacete para eso. No me lo puedo sacar haciendo un cursillo online. No así, mujer, os vendrá bien viajar un poco, os servirá para madurar y conoceros mejor. Ya que estáis, ¿por qué no echáis un combate para probar los Pokémon que os he dado? Si no hay más remedio. No tengo expectativas demasiado altas. A ver, let's go. Tío, me ha cogido a la cucaracha de esa rara. A la gamba. ¿Ganamos? Tío, ¿hay alguna forma de perder el combate inicial? Oh, parece que yo lo voy a perder. ¿Estás de coño? Voy a perderlo 100%. No voy, voy a perderlo. Ah, no, calla. Oh my god, Marlos es un inútil. ¿Y el mapa cómo coño se abría con el escape? ¿Y dónde está el mapa, tío? ¿Y eso, tío, qué es? Contra ellos en fiera y desigual batalla. Oh, creo que es Sancho. Mira vuestro Merced, que si no aquello de ahí son gigantes, si no molinos. Don Quijote y Sancho Panza. Tú no serás facha. ¡No veremos los esquemas! ¡Este es el espíritu de hoy! Perroflauta da. ¡Policita! ¡Policita! ¡Ay! Madre mía, Marlos. ¡Guau! Esta cadena ofrece licencias de entrenador homologables en toda la Unión Europea Aunque los exámenes suelen ser facilillos y muchos se quejan de que hasta el más tonto se la puede sacar ¡Es puto España! ¡Es España! ¡Es 100% España! ¡Holy shit! ¡La música! ¡Oh! ¡La música es el puto himno de España! ¡La música es el puto himno de España! ¡No way! En mis tiempos teníamos Pokémon iniciales de verdad y no mariconadas para niño rata La escultura de Dama de Elche tenía más de 2.500 años El equipo Gaviota ha intentado llevarse a Madrid en numerosas ocasiones pero hemos peleado bien por su custodia ¿El Follower es el mejor? ¡Me cago en la cona! ¡Ah, ah, ah, chaval! ¡Buah, chaval! ¿Has visto el nuevo vídeo del Rubios? Dios, como Pokémon de referencia mía, tío, me muero Puede ser que no me ha puesto, tío. He hablado bastante con él últimamente ¿Sabes que Felipe González, uno de los capitanes del equipo talante es amigo mío? ¿Tú quieres ver lo que tengo aquí detrás? Eh, sí Soy el encargado de mantenimiento ¿Te ha pedido el examen sin estudiar, verdad? Venga, me has caído bien, te chivaré una de las respuestas del examen Por 300 Pokéuros Déjame, puto gordo Va, no te lo pierdes para casar en todo lo que te propongas Por culo, gordo asqueroso Tío, las respuestas son muy mías Cada vez se presenta más gente para sacarse la licencia de entrenador Pokémon Incluso es habitual ver a señores mayores presentándose ya que no pudieron hacerlo en sus tiempos de la dictadura Suspendieron el examen de entrenador por séptima vez ¿Cómo se nota que el profesor es un facha y no quiere que los de clase humilde nos convirtamos en entrenadores? ¿Qué? Bien, el examen constituye en 10 preguntas sobre el conocimiento en combates Espero que no me pregunte a la tabla de tipos ¿Será necesario no cometer más de 5 fallos para superar el examen? Guau, ¿puedo hacer 5 fallos? Entonces voy a saco, no os voy ni a preguntar Puedes empezar El tipo bicho golpea super eficaz contra... Y ya empezamos bien No voy a leer las respuestas Voy a intentar responder yo, tío Voy a responder solo 5 bien Empezamos fuerte, va Bicho Vamos a usar la lógica A ver, yo me acuerdo Cuando jugué al Pokémon Titán Jugué con un Pokémon tipo Hada Y el tipo Hada creo que... Era débil al bicho, ¿no? O sabía que tenía una interacción con el bicho Por descarte 100% bicho no es eficaz contra planta No tiene ningún sentido que bicho sea eficaz contra planta ¿Por qué debería? Aunque los bichos se comen las plantas Los bichos se comen las plantas Así que podría serlo, teóricamente Sigues poder mental ¿Y qué más puedes concentrarte Que un bicho dando por culo, ¿verdad? Yo creo que... Un bicho dando por culo, joder al psíquico Un bicho se come las plantas Aunque el bicho era bueno contra veneno, ¿no? Ahí voy a por la tercera, tío El tipo Acero es super eficaz contra... Me cago en la puta, no se me da bien esto Pero contra hielo seguro que no Y contra dragón tampoco Ni contra hielo ni contra dragón Oh, fuck ¡Fuck! Contra hielo ¿El acero rompe el hielo? Un dragón, tío Tío, habéis visto los cuentos esos El acero no puede perforar al dragón El dragón siempre se come al caballero Siempre, toda la vida El acero sí rompe el hielo 100% de tercero El movimiento golpe aéreo ¿Tiene mayor probabilidad de crítico? Yo creo que un golpe desde el aire Es decir, por lo que me dice la lógica Lo más probable es que si te tiras desde el aire Le pegas un gate que le pegas un crítico, seguro Seguro, segurísimo ¿No puede ser que nunca falles? ¿Vas desde arriba? Puedes fallar, tío Estás muy lejos Si los de Pokémon tienen sentido Tienes que ser más crítico Aspirante maraca ¡Oh! Tiene cuatro fallos solo ¡Let's go! Que he fallado Que me lo diga alguien Ha superado ¿Cómo he fallado tantos? Tío, me esperaba suspender Bueno, como buen funcionario Ya es hora de que me vaya por mi séptimo cafelito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!